Hola a todos, soy Alejandra Castillo, la directora nacional de la Agencia para el Desarrollo de Negocios de Minorías del Departamento de Comercio. Casi seis años después de la peor crisis económica de nuestras vidas, nuestras empresas han generado casi 10 millones de nuevos puestos de trabajo en los últimos 53 meses. Es el periodo más largo de nuestra historia de creación continua de empleos en el sector privado. Gracias a las decisiones que hemos tomado para rescatar y reconstruir nuestra economía y al arduo trabajo y la capacidad de recuperación de todos ustedes, Estados Unidos está de nuevo a la cabeza. Las empresas propiedad de minorías están ayudando a crecer la economía, especialmente las empresas de propiedad de hispanos. Estamos vendiendo más productos hechos en Estados Unidos al resto del mundo que nunca antes. Las exportaciones de los Estados Unidos se encuentran en el punto más alto de la historia. El año pasado, nuestras exportaciones sustentaron más de 11 millones de empleos en Estados Unidos y más pequeñas empresas que nunca están vendiendo sus productos en el extranjero. Debemos acelerar este progreso apoyando una institución que se llama el Banco de Exportación e Importación. Su único propósito es promover las exportaciones de nuestras empresas en el extranjero. Eso es todo. Es una incubadora de exportaciones que ayuda a los empresarios de Estados Unidos a dar el salto y globalizar sus pequeñas empresas. Sin embargo, el mes que viene vence su estatuto. A menos que los miembros del Congreso hagan su trabajo y vuelvan a aprobarla. El banco funciona, es independiente, se autofinancia y no cuesta un céntimo a los contribuyentes. Los dueños de las pequeñas empresas, incluyendo las empresas propiedades de minoría, han tenido que superar un sinnúmero de dificultades en los últimos años. Y en los últimos años hemos visto que cada vez más negocios están abriendo sus puertas y contribuyendo a liderar la recuperación de Estados Unidos. Necesitamos ayudarlos a tener éxito. Debemos de continuar creciendo las exportaciones de productos de Estados Unidos y debemos continuar con la recuperación de Estados Unidos. Gracias y pasen un buen fin de semana.